Me tuve que conformar con quererte Me tuve que resignar a perderte Mil veces soñé que tú me adorabas Y en sueños mil veces yo te besaba Un día desperté a la realidad y comprendí Que tu alma no podría ser jamás para mí Y entonces me conformé con quererte Me tuve que resignar a perderte Música Un día desperté a la realidad y comprendí Que tu alma no podría ser jamás para mí Y entonces me conformé con quererte Me tuve que resignar a perderte Música 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 Música